Bienvenidos a todos. Vamos a hablar de qué nos trae esta semana y, desde luego, la protagonista principal de la semana es la luna llena en Capricornio, que tiene lugar en 21 grados de Capricornio. Es una luna llena que se da en unión a Plutón. Para quien no lo sabe, yo creo que aquí todos lo saben, pero para quien no lo sabe, Plutón, en mitología griega, es Hades, el dios del inframundo, dios de las tinieblas. Es todo lo que tiene que ver con depurar hacia el inframundo y rescatar del inframundo todo lo que no está muerto y tiene que volver a la vida. Entonces, es un momento en que muchísimas cosas mueren, pero son cosas que ya estaban muertas. Entonces, yo siento que nadie aquí va a tener como típica sorpresa de, wow, no me esperaba que esta relación se acabara, no me esperaba que me iban a despedir, no. Aquí todos se esperan el final con el que están lidiando, porque es algo que están lidiando, es como que están lidiando con eso aproximadamente desde marzo, porque en marzo tuvimos la conjunción Venus-Marte-Plutón y eso ya marcaba un ciclo muy fuerte. Entonces, esta luna llena en Capricornio es como si fuera un poquito un eco de esa conjunción que tuvimos, con lo que se van a estar moviendo situaciones o temas movidas que ya empezaron a moverse o a tratarse cerquita de principios de marzo. Entonces, preguntémonos, ¿qué ciclo estamos cerrando con esta luna llena en Capricornio? Porque todo ser humano está cerrando un ciclo. ¿Por qué? Porque esta luna llena en Capricornio se da junto a Plutón y es la última luna llena en Capricornio que se da junto a Plutón, porque Plutón el año que viene entra en Acuario. Hablaremos de eso en otro momento. Pero ya no van a haber lunas llenas en Capricornio junto a Plutón. Hemos tenido Plutón en Capricornio en casi 10 años, entonces hemos tenido muchas lunas llenas en Capricornio junto a Plutón. Pero como esta es la última, hay una sensación de se tiene que cerrar ya un ciclo. Y puede haber un poquito incluso como una sensación de urgencia, como sentirnos como que ya, 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 tengo que cerrar esto, tengo que hacer esto, tengo que pasar a la siguiente página, tengo que moverme hacia adelante. Entonces hay como un poquito una sensación de urgencia por avanzar, por evolucionar. Y esto lo vamos a ver mucho, sobre todo a final de mes, cuando tengamos la triple conjunción Marte-Urano-Nodo Norte. Prácticamente todos aquí ya saben de lo que se trata porque hice un vídeo muy largo al respecto. Pero seguiremos hablándolo. Entonces, otra cosa interesante que me gusta, me gusta esto de esta luna llena, es que se da en trino a la conjunción Urano-Nodo Norte en Tauro. Marte todavía no ha llegado, pero ya se está, ya se está sintiendo, ya está como calentito ese terreno. Entonces, la manera en que interpreto mucho esto es como, sí, estoy cerrando una etapa, estoy cerrando un ciclo, algo que me duele, es un puñal, es algo que es un cierre con el que llevo lidiando ya a tiempo, ya sé que tengo que tomar esta decisión, o ya la he tomado. Casi todos aquí ya hemos tomado la decisión o el cierre que tiene que ver con esta luna llena. Porque tiene una sensación de enfrentar muchísimos miedos y pasar esa frontera de miedo. Y una vez pasamos esa frontera o pasamos como ese fantasma, porque Plutón tiene un poquito esa sensación de fantasma. Sobre todo porque Neptuno también es parte de esta luna llena. Pero, al caso, tenemos como este trino de la luna llena y Plutón conectando con Urano y el Nodo Norte en Tauro. Es un trino de tierra, Capricornio-Tauro. Tiene mucho que ver con finanzas, desde luego. Pero la manera de interpretar esto es mucho como, sí, sí, estoy cerrando un ciclo, estoy cerrando esa puerta, pero se me está abriendo otra vía o veo como la luz hacia una nueva dirección que todos aquí ya estamos yendo hacia esta nueva dirección. O sea, aquí no hay nada que es como súper, como no me lo esperaba para nada. Sí que es verdad que estamos yendo hacia un mundo súper, súper, súper nuevo. Bueno, yo en mi vida pensé que me haría TikTok. En mi vida. O sea, nunca. Y mírame, me encanta. O sea, lo descubrí ayer y me encanta. Bueno, entonces, todos aquí estamos conectando como con una vía nueva, con una manera nueva de hacer las cosas, con una identidad nueva. Y el tema aquí es que esta vía nueva tiene que darte recursos, tiene que darte algún tipo de abundancia nuevo a como tú estabas generando abundancia hasta ahora. Porque este trino de tierra nos habla mucho de finanzas, de cómo tú te sustentas, cómo tú te das seguridad. Capricornio, al final, es la energía del mundo laboral, de tu trabajo, lo que a ti te da soporte, la estructura de tu vida que te sostiene. Es el trabajo y lo que a ti te sostiene en este mundo 3D. Porque acordémonos que Capricornio está regido por Saturno. Bueno, la ley, el señor del karma, el señor que rige el planeta Tierra. Entonces, esta luna llena en Capricornio, de alguna manera, nos empuja mucho a que enfrentamos a salir de una zona que ya estaba como podrida, porque Plutón ahí está como ya pudriéndose en ese lugar y quiere como demoler o limpiar, transmutar, transformar, devolver al mundo de los muertos o incluso resucitar algo que estaba muerto pero que tiene que volver a la vida. Ahora hablaremos de eso. Pero el tema es que con ese trino aurano y al Nodo Norte, que es una zona muy calentita ahora, se nos está diciendo que estamos cerrando una etapa pero nos estamos encaminando hacia una nueva dirección que es clave, clave para nuestra evolución, para nuestro aprendizaje y para empezar a darnos seguridad y empezar a darnos sostento de una manera completamente nueva. Entonces, como que pensemos un poco a nosotros mismos. ¿De qué manera estás tú conectando con una versión nueva de ti mismo, de ti misma? ¿De qué manera estás haciendo cosas que nunca pensaste que ibas a hacer? Pero ahora te ves haciendo esto, te ves yendo por este nuevo camino y sabes, porque sabes, que este camino nuevo o esta versión nueva de ti mismo que están haciendo, te va a dar muchísimos más frutos, muchísima más abundancia, muchísimo más resultado que la manera vieja de hacer las cosas. Sobre todo porque estamos en una energía que nos pide tanto cambio, tanto nuevo, tanta innovación y que dejemos morir quien ha de morir dentro nuestro. Y ahí hay un tema, hay una estructura, hay un patrón, hay una dinámica en nosotros mismos que tiene que ya estar muriendo. Así que es puramente hacernos conscientes de ese proceso en el que estamos y qué parte nuestra, que era mucho del deber ser, que era mucho de la estructura, que era mucho de la sociedad, que era mucho del quedar bien, que era mucho del mundo, de la sociedad, qué parte nuestra de eso está muriendo para que puedan hacer una parte mucho más nueva, como mucho más futurista, porque al final Urano llegando al Nodo Norte es una aceleración hacia el futuro loca. Entonces todo este mes de julio va a ser mucho esto, dejarlo viejo entrar en esta nueva dinámica, esta nueva versión, nueva manera de generar recursos, pero eso implica que tú tienes que cambiar como ser humano y que te has de convertir en una versión nueva de ti mismo. Has de realmente ver qué es lo que a ti te apetece hacer, qué te divierte, qué parte tuya están haciendo con la que no habías conectado y de repente es como ¡guau! Pues tras enfrentar mis miedos, realmente me encanta esto, me encanta hacer esto, me encanta mostrarme así, me encanta verme así, me encanta conectar con esta parte de mí que estaba muerta o que ni siquiera sabía que estaba ahí. Ahora, retomando el tema del que quería hablar antes. Lo he comentado en mi canal de Telegram porque literal siento que me repito más que el ajo porque tengo todos mis canales como retroalimentándose unos a otros, pero un tema que se me hace muy interesante con esta luna llena en Capricornio es que Capricornio tiene que ver mucho con los ancestros que dejaron sabiduría y como que dejaron sabiduría atrás, ¿no? Es como todo aquel legado de sabios maestros que quedaron atrás. Y tiene mucho que ver también con energía ancestral porque es la luna llena del mes cáncer, cáncer tiene que ver con la familia, Capricornio tiene mucho que ver con todas esas estructuras que nos sostentan y tiene mucho que ver con los maestros y la sabiduría que digamos que esos maestros dejan o dejaron atrás. Entonces, esta luna llena en Capricornio va a movernos mucho temas de ancestros. Muchas personas aquí van a estar soñando con bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, tías, personas que murieron, sobre todo porque es una luna llena que se da junto a Plutón. Plutón es el planeta de la muerte. Todos aquellos que tengan un Plutón fuerte en su carta, me incluyo, soñamos mucho con muertos, soñamos mucho con gente que ya no está en este plano 3D. Entonces, esta luna llena en Capricornio, junto a Plutón, saca mucho esos muertos a la luz y de alguna manera les da una voz porque ahí hay algo que quedó enterrado, Plutón, que quedó enterrado en nuestros ancestros que ahora hemos de canalizar o aprovechar en la nueva generación, Nodo Norteurano en Tauro, para poder generar recursos, para poder avanzar. Entonces, muchísimas personas, yo siento que muchas no se dan cuenta, pero otras sí, van a estar haciendo cosas que hicieron sus ancestros o que hicieron, incluso en vidas pasadas puede ser, pero sobre todo ancestros claves en su árbol genealógico que dejaron un linaje, una herencia energética y ahora nosotros, nuevas generaciones, vamos a estar bajando ese don, ese talento a nuestra manera, pero sí viendo mucho esa evolución y ese rescate que nosotros vamos a ir como dándole nuestra tintada. Pero sí tiene que ver, y todos podemos preguntarnos, ¿no? Como qué ha estado pasando o con qué ancestro he estado conectando, qué parte nueva de mí mismo están haciendo y quién hizo algo parecido en mi árbol genealógico antes. Porque siento que todos vamos a estar abriendo ese canal y mejor hacerlo conscientemente, ¿no? Para que sus ancestros puedan tener voz y nosotros también, a largo plazo, para futuras generaciones, podamos ser buenos ancestros y seamos conscientes de lo que dejamos en el árbol. ¿Qué talentos queremos dar a nuestras futuras generaciones? ¿Y qué talentos hay en mi árbol que yo sé que puedo recuperar? Así que a mí esto se me hace de las cosas más interesantes de esta luna llena en Capricornio. Porque a mí la energía de Plutón personalmente me encanta. Y Plutón te hace mucho esta sensación de lo que estaba como medio muerto, me lo voy a llevar, pero del mundo de los muertos, lo que tenga que vivir y no esté muerto todavía, lo voy a depurar y te lo voy a devolver al mundo de los vivos. Entonces, por eso, Plutón es un planeta de la muerte y del renacimiento. Todo lo que tenga que volver a la vida volverá y de una manera mucho más purificada como el ave fénix. Bien, luego esta semana, bueno, de por sí es una luna llena en Capricornio, junto a Plutón es prácticamente como una luna llena en Escorpio. Entonces, también tenemos al Sol en Cáncer uniéndose a Mercurio esta semana y tenemos a Venus entrando en Cáncer. Entonces, hay como una especie de tintada de mucha emoción, mucha conexión con las memorias y de vuelta, mucha conexión con los ancestros, con los familiares, nuevas dinámicas en la familia que sacan antiguos patrones, de antiguas generaciones, un poco como a la superficie. Así que, nada, prácticamente estemos atentos. ¿Qué parte estamos rescatando? ¿Qué talentos estamos rescatando de nuestro árbol? ¿Y con qué memorias estamos conectando? Es una semana sensible, pero también es una semana fascinante para empezar a ver qué es lo que la conjunción Marte-Urano y Nodo Norte va a estar sacando a la luz de nosotros. Porque todos los seres humanos vamos a estar en un proceso de aceleración de eventos con muchísimos cambios y muchísimas facetas nuevas. Y por eso, repito, este mes hay muchas personas poniéndose enfermas o pillando COVID. ¿Por qué? Porque es que, literal, hay una resistencia al cambio terrible y el cuerpo, eso lo somatiza. Y además, vamos a estar conectando con muchos miedos. Así que, enfrentemos esos miedos. Es un fantasma.